Si, con machete están bien. Se le han subido, mira. Mira, mira. ¿Qué están protestando? Porque no los quiere llevar, mira, con puñal. Mira, le están apuñalando el carro. Mira, le rompieron el foco, güey. Ay, pero qué mierda es esto. Cierra la ventana. No puede ser lamentable por favor. Mira, ahí está la policía, ahí está la policía. Nada, la policía no hace nada, mira. Mira, ahí viene el policía. Vamos, policía. Oh, mira, le rompieron la lucha. Le rompieron, qué mierda. Ay, estos conches. Porque no los quiere llevar, mira, con puñal. Mira, le están apuñalando el carro. Mira, le rompieron el foco, güey. Ay, pero qué mierda es esto. Cierra la ventana. No puede ser lamentable por favor. Mira, ahí está la policía, ahí está la policía. Nada, la policía no hace nada, mira. Y ahí viene el policía. Vamos, policía. Oh, mira, le rompieron la lucha. Le rompieron, qué mierda. Ay, estos conches. Lo rompieron la lucha. Sí. 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 No.